Ok, esta es la lista de sangre nueva, Dr. Marihuana y Dr. Yarín versus X-Play y fucking Taylor, Tyler, suelta la base Y contamos, quince, en tres, dos, soporta el tiempo Soporta el pierna, un aporte pa' este enfermo No llegas hasta el norte donde se vive el infierno Donde no pasas ni media cuadra Así que venga un huevonazo y te saque la navaja en la espalda Y que diga, dame todo, dame el fondo Y regresas calato, cinta, vas a tu maldito cono Así que por la hueva, rap, puro full de yeka El cual no escucha ni en pistas ni en las discotecas Pues para gente que realmente sí respeta Que conoce que el hip hop se rapea y grita en yeka ¿Sabes por qué, maldito el chiste? Porque nosotros defendimos como pulpines Pero tú donde mierda estuviste Así que tengo habilidad y te voy a responder Porque hoy te digo la verdad Que al norte no conozco el infierno dentro del rap Pa' que si puedo ir a oriente prefiero comodidad Y entonces miras, pega mi mano Que te puedo decir Que al final de todo sabes que yo puedo matar Porque solo me vales un pobre Que me van a robar el fondo Pero al final yo tengo un S9 Y este es muy leve, no tiene nada Entonces depende como matan por pobre Ya que sabes que lo mato es tacaño Así que tranquilamente lo extrangulo este año ¿Sabes tú? Marihuana te hace daño Yo hago magia Yo sería un doctor más extraño Te voy a explicar lo que pasa Escuchame bien No me siento en mi casa Sé que no es mi plaza Pero sé que todos son mi raza A ver escucha Mientras que te doy una rima Y será mucha La lucha que te traje Quítate la capucha Aunque no cabe a una cabeza Con un mensaje Te voy a explicar lo que sucede Estoy rimando pa' la plebe Con un flow de God Level Ok, escucha Esto suena chévere Te voy a explicar de nuevo lo que sucede Que vine en el norte Y te maté en su sede ¿Entendiste? Estás en el prisma Que yo vengo con un rap test De Nunca Arista ¿Tú quién eres? A ti no te he visto Tú te pareces a Jake Todo muy bien Pero ese rapea muy bien Y tiene un flow que vale de 100 No vengo a chupárselo a nadie Soy un rapero del norte Para explicarte Cómo se hace la puerta Del percote Calla Que pierdes en primera Tengo Tote Frog Y el chiquito desespera Es verdad Habla del norte con su porte Pero yo aquí Comando esta trinchera ¿Entiende? Y este extremo Porque tengo todo el estilo negro Y sueno más que bueno Aquí represento el nivel Es verdad que este no es su cono Pero hoy juegan San Miguel Y van a perder No pueden luchar Mucha lucha Y Cucaracha va a ganar ¿Qué pasa? Esto yo no tengo que explicar Porque es tu flow más bueno Y los truenos van a reventar Yo gasiteo con mi gas Eres cucaracha Saca las cachas Pues tengo este Raymax Y chao Te corté ese cuello Y aquí también Te voy a cortar Te voy a colgar Va a estar bello Va a estar bello Está bien lo que dice Vengo al terno Para ver cómo se hace Una ronda de freestyle No es un círculo del infierno Seca como yo vengo Fácil como se extingue En la Biblia Sigue la risa Que te cotiza Yo vengo bajándome la risa Comiendo pizza Dándole a este chico La mezclo con risa Y se sexta Y la Red Bull Está fronteriza Vas a decir en la cara Tú que eran de las mismas razas Pero hoy día te vas pa'l baúl No importa si son de la misma raza Todos tienen un rey Y la raza Se inclina contra raza El Bull Entonces Llega bro Sabes que Ray-Ban Que me dices que al final Te cae yo Aquí el Raymax O el Raymax Que querés hablar Y al final sabés que lo lamento Elementor Bye Max Bye 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 En el freestyle Ya perdieron Son tristes Es un chiste Nada Knockout Aquí ok ¿Qué pasa wey? No tengo un estilo Marcado Pero marcada Está tu cara Gay Tiempo Fuerte la palma Para vos Durado en 3 2 1 Pasan Explain Irmano Irmano